...de lo profundo. Al mismo tiempo, también, el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasadva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el Venerable Shariputra preguntó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasadva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasadva, respondió al Venerable Shariputra con estas palabras, Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, todos los fenómenos son vacíos, características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así, hasta no ver elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no ver envejecimiento, ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logros, ni tampoco ausencia de logros. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente, sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así, trascienden los errores y alcanzan la meta de Nirvana. También, todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata Om Gate Gate, Paragate Parasam Gate Bodhishoja. Shariputra, así debe adistrarse en la profunda perfección de la sabiduría, el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras, Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado, e incluso los Tatagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Saratiputra, el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la Gran Madre Prajna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las diez direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los Maras fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Prajna Paramita y recito diariamente las palabras profundas, las enfermedades, posiciones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se estima. Que aparezca, que se apacione. Me poso ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Atza Shadara Samara Yapé. Aka Samara Atza Shadara Samara Yapé. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciguen. Que todas las fuerzas negativas opuestas al dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el dharma. Que todos los goces estén de acuerdo con el dharma. Y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Hacemos el ofrecimiento de mandala. Está en la página 98. La Pazza Shadara Samara Yapé. Nidegenpade Sangye Shintu Miteulwarki Drakunam Tashila Chupasho Onje Tso Lama Tam Patke Nam Ki Chogu Kala Kien Se Chuk Se Tri Dikta Sambhe Dujesimmana Sambhe Chuk Kichar Drakunam Tashila 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 Tratemos de estar aquí escuchando estas sagradas enseñanzas con una muy buena motivación. Es decir, escucharlas pensando que con ello queremos crear las causas para alcanzar ese estado de un Buda. El estado perfecto y completo con el cual se es capaz de guiar a todos los demás seres, sin excepción, nuestras madres, a ese estado iluminado. José, ¿de qué quieres que hable el Lama? Dice. Tú dime, porque a él de nuevo se la ha olvidado. Casi que mejor que tú te puedes dar la clase el día de hoy. ¿Qué quieres que hable el Lama? Dice. ¿Qué quieres que hable el Lama? Dice. De verdad reconocer que en una época tan mala, el poder reunirnos aquí, el dedicar estas dos horas a escuchar enseñanzas, es únicamente consecuencia de que hemos creado muchas acciones virtuosas difíciles de cultivar que nos da la oportunidad ahora de estar aquí escuchando enseñanzas. Y bueno, pues también vemos cómo está el mundo. Vemos... Y bueno, pues también vemos cómo está el mundo. Vemos cuántos países se encuentran en situaciones difíciles. Diferentes tipos de problemas, pero experimentando problemas. Cuando se habla de la situación de algún país, se empieza y ya no hay... Se empieza a hablar de problemas, problemas, lo malo que está, lo que... Y todo ya no hay forma de pararlo, solo hay problemas. Probablemente el único país que podemos decir que está mejor de todos, donde hay un poquito menos de problemas, es Suiza. Eso creo yo, tampoco tengo la certeza. ¿Por qué pasar por tantas dificultades? ¿Por qué tantos lugares están pasando por dificultades? Y es que esas dificultades son únicamente consecuencia de acciones negativas. Son acciones negativas que maduran en forma de estos problemas. No hay ningún problema. No hay problema. No hay problema. Esa es la nueva idea que hay que hacer, no hay problema en que se haga o no hay problema. No hay problema. Por esa misma razón, es que Géshera enfatiza que nos demos cuenta de lo afortunado y lo bueno, la acción tan buena que estamos haciendo de venir aquí a escuchar enseñanzas porque porque eso significa que estamos trabajando hacia acciones virtuosas hacia acumular méritos probablemente ustedes mismos se han dado cuenta de esta realidad y precisamente por ello buscan razones que nos den a entender esta realidad y por eso están aquí y precisamente porque encontramos estas razones el hecho de encontrar estas razones que nos dan a entender la realidad es porque a su vez nosotros hemos creado causas muy positivas muy buenas que también así madura podiendo entender y interesarnos en conocer estas razones que justifican esta realidad porque y esto es únicamente consecuencia de acciones virtuosas el que es el hecho de que estemos aquí simplemente hay que pensar cuántas personas están ahora mismo en valencia y cuántas de todas esas que están en valencia están presentes aquí pues es una minoría somos muy pocos eso quiere decir que si estamos aquí es consecuencia de algo muy virtuoso que hemos hecho y que nos está llevando también a buscar un significado y con esto no quiere decir que 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 diciendo los que bien los que vienen a verme son los más afortunados de lo que hay porque los que tengo que enseñar no es por su parte porque él se engrandezca a sí mismo de hecho él dice no vienen aquí para para mí sino para encontrar ese significado porque que se la con mucha humildad dice yo no sé realmente nada pero es como una persona que nunca ha montado un caballo pero sabe cómo se debe montar el caballo lo que viene es el caballo o sea de tentación está en el caballo y en el caballo ya se está ahí que yo no lo diga lo que hay una persona que no te cerco haya la la y el y esto el o la . Y el hecho de estar aquí reunidos, de venir a escuchar enseñanza, es algo que lo que nos ha traído aquí es consecuencia de nuestras acciones virtuosas. Pero es que además, por el hecho de estar aquí, también estamos acumulando más acciones virtuosas. Acumulamos muchísimos méritos. Simplemente desde que entramos, desde que nos sentamos, ya hemos recitado, por ejemplo, ya hemos recitado refugio y generar la mente de la bodhichita. Y eso es algo maravilloso. Si hablamos simplemente de los beneficios de recitar la oración de refugio, son tantos, tantos, tantos que, como dijo el propio Buda, si pudiéramos materializar los méritos que se acumulan por tomar refugio, son tantos que no cabrían en este mundo. Y no solo eso, sino que además hemos recitado la oración para generar la mente de la bodhichita. Y eso probablemente todos los que están presentes ya saben lo maravilloso y lo beneficioso que es la mente de la bodhichita. Así que no hace falta explicarlo, ya lo sabéis. Porque lo que estamos haciendo es para el beneficio de los seres, para poder beneficiar a todos los seres. Como dice en el Bodhisattva Charyavatara, es como poder tomar en uno el sufrimiento a los seres, incluso con un dolor de cabeza, es tratar de transformarlo como en tomar el sufrimiento para poderles dar el bienestar a los seres. No solo eso, sino que además hemos recitado un sutra, hemos recitado el Sutra del Corazón. Es un Sutra que está en el cual están condensados todas esas enseñanzas, la sabiduría que va más allá, que están condensadas en textos de 100.000, 8.000, 20.000 versos. Porque en el Sutra del Corazón están condensadas la esencia. Por eso se dice que el solo hecho de hacer ofrecimientos al Sutra del Corazón o simplemente sostenerlo en nuestras manos, uno ya está acumulando muchos méritos. Pero lo que hemos hecho aquí ha sido recitarlo. Y esos son todavía más méritos. Y si además en algún momento hemos reflexionado lo que nos está diciendo el Sutra del Corazón, porque de lo que nos habla es de la vacuidad. Nos habla de la vacuidad. Y si nosotros hemos, por algún momento, hemos logrado reflexionar acerca de la vacuidad, pues todavía los méritos acumulados son muchísimo mayores. El Sutra del Corazón nosotros lo hemos recitado. Y si pensamos, realmente reflexionamos en lo que está escrito en el Sutra del Corazón, los méritos que se acumulan son increíbles. Muchísimos, muchísimos méritos. Se dice que incluso para aquella persona que tiene una capacidad intelectual un poquito inferior, el solo hecho de recitar el Sutra del Corazón hace generar la duda acerca de la realidad. Y como dice Lobo en Pago, simplemente con la duda acerca de la realidad, uno hace que el samsara comience a temblar. Y algunos pueden llegar a pensar, eso suena un poco raro, de que acumulamos muchos méritos. Se nos está hablando de la enorme, enorme cantidad de méritos que estamos acumulando. Pero no por pensar en los grandes méritos que estamos acumulando nos lleve a generar orgullo. Que uno se crea mucho más especial que los demás. Es decir, yo acumulo muchísimos, muchísimos, muchísimos méritos. Porque si ahora le estamos dedicando tiempo a reflexionar en todos los méritos que acumulamos al haber hecho estas pequeñas prácticas, es para que nosotros nos regocijemos, nos alegremos de lo que hemos hecho. Alegrarse por las virtudes es algo muy importante. Es como potenciarlas todavía más esos méritos. Pero si al pensar en los grandes méritos acumulados es una causa más para sentirte superior y orgulloso, entonces los estás tomando en el mal sentido. Tiene que ser para regocijarte, no para hacerte generar más orgullo. Eso sería un error. Algunos pueden pensar, bueno, yo ya tengo mucho tiempo viniendo aquí, mucho tiempo haciendo prácticas. Se supone que entonces se han acumulado muchísimos, muchísimos méritos. Pero yo todavía no veo nada, no veo que vaya a mejor, a mejor. Al contrario, parece que voy a peor. Si alguien piensa así, está equivocado. Si alguien piensa así, estáb CBS. decreased, le menos porque hay cosas así. y es que al menos de que uno esté haciendo una acción virtuosa hacia un objeto extremadamente poderoso y sagrado cuando uno hace algo virtuoso hacia un objeto muy poderoso en el sentido de que es muy muy sagrado entonces la acción virtuosa es mucho más poderosa y puede que en esos casos puedas experimentar las consecuencias de esa acción virtuosa poderosa en esta misma vida quiere decir los méritos que nosotros estamos experimentando ahora las consecuencias de los méritos que estamos experimentando son méritos que hemos acumulado en vidas anteriores entonces los méritos que ahora estamos acumulando los vamos a experimentar en las vidas futuras esto es para las vidas futuras todo el trabajo que estemos estamos haciendo toda la virtud acumulada es las consecuencias de esto lo vamos a experimentar en las vidas futuras muy pocas son las acciones que experimentan que creamos en esta vida y que experimentamos en esta misma vida tienen que ser acciones muy muy poderosas acciones que se hacen hacia por el objeto al cual va dirigida a la acción la acción se convierte en una acción muy poderosa como por ejemplo nuestros padres el maestro ellos son objetos muy poderosos cualquier acción que hacemos a ellos puede se convierte en una acción más poderosa que otro tipo de acción y ese tipo de acciones más poderosa con más fuerza puede que podamos y puede que la experimentemos en esta misma vida pero en general las acciones virtuosas acumuladas las experimentaremos en las vidas futuras y aquí es cuando nos sirve recordar la historia de chao pumo que él realizó acciones muy muy poderosas y por eso las experimento incluso en esta misma vida como por la respuesta un tanto antes , estas por ejemplo, está durende estoy documentando deallye que atravesa por la writingula de la diversión como un studente mexicanos que la conviene o料理 ahora nos sirve en Hey Grandpa, con él a pedirle y cómo exoticidad la producto me Algunos pueden también pensar, bueno, pues he venido a enseñanzas, estoy una hora, dos horitas que duran las enseñanzas, sí he prestado atención, he escuchado enseñanza, he acumulado méritos, pues ya está, ya he cumplido con mi trabajo. La respuesta es no. No con el simple hecho de venir a escuchar enseñanzas, dos horitas, ya con eso no es suficiente para transformar por completo tu mente. Requieres, requieres de trabajar a través del estudio, de estudiar, eso es lo que va a hacer un mayor cambio en ti. Ahora, si lo comparamos con venir o no venir, claro que siempre venir es muchísimo mejor, pero no solo quedarnos con el venir a escuchar enseñanzas, sino también estudiarlas. Habla, Gessler habla mucho de estudiar, estudiar, pero ¿cómo debemos estudiar? Saberlo todo, pues la verdad es que es difícil, además porque cada uno de ustedes también tiene otros trabajos, otras actividades que realizar, pero por lo menos sí hay que tratar de conocer esos engaños más burdos. Esas emociones aflictivas hay que conocerlas, reconocerlas y ver en todas ellas el aspecto negativo que deja nosotros. El propósito de conocer a los engaños es para rápidamente cambiarlos, eliminarlos. Con la finalidad de cambiar nuestra propia mente. ¿Y cómo hacemos ese cambio? Gracias. 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 cambiar a nosotros mismos para transformar nuestra mente no significa cambiar nuestra ropa cambiar nuestra apariencia no es cambiar el lugar donde vivimos el cambio que estamos buscando es por ejemplo si eres una persona que miente con mucha facilidad y miente mucho después de escuchar enseñanzas de analizarlas de estudiarla pues ve que no es algo no es una conducta buena a seguir y cuando procura decir menos mentiras ya ahí está cambiando y ahí se está llevando a cabo una transformación que en primer lugar es a esa misma persona quien se está beneficiando para aquellos que estudian el budismo es indispensable que desarrollen honestidad que sean honestos que lo que sale de su boca sea lo mismo que el modo en que se comporta que realmente lo que estén haciendo vaya de acuerdo a un modo de vida honesto que no haya tratar de estar evitar evitar crear acciones negativas ya cuando uno trata de evitar acciones negativas ya está llevando a cabo una transformación pero si hay que ser muy honestos en nuestra vida que lo que estamos estudiando sea el modo en que como también nos estamos comportando lo que estamos diciendo también es el modo en como nos estamos comportando es decir que observamos la ley de causa y efecto que significa evitar acciones negativas y crear acciones virtuosas ese es un modo de vida honesto y si nosotros lo analizamos tratamos de desarrollar esa honestidad en nuestra en nuestra vida pues significa también danos cuenta de que nuestro objetivo principal está hacia las vidas futuras más que estar pensando en esta vida es decir enfocarnos más hacia el futuro hacia nuestras vidas futuras lo que queremos alcanzar en el futuro algunos pueden preguntarse eso quiere decir que la práctica del budismo no nos va a beneficiar en nada en esta vida que solamente nos va a beneficiar para la futura claro que no claro que la práctica que lleves a cabo también te va a ver traer beneficios en esta vida para empezar si tú confías en esa ley de causa y efecto entonces cuando en esta vida cuando en esta vida te enfrentes a problemas y situaciones difíciles sabrás poderlas llevar sabrás soportar y llevar mejor esas situaciones difíciles así que más que pensar en esta vida es pensar en las vidas futuras y más que trabajar para esta vida es trabajar para las las vidas futuras las vidas futuras para que podamos tener un buen renacimiento en el futuro y no caer en renacimientos desafortunados hablamos de trabajar trabajar para las vidas futuras para tener un buen renacimiento en las vidas futuras pero de hecho ahora ahora mismo ya tenemos un buen renacimiento como humanos pero no sólo eso también tenemos no sólo tenemos un renacimiento humano sino un precioso renacimiento humano pero aunque tengamos este maravilloso renacimiento humano no estamos completamente felices y eso es porque todavía estamos dentro del samsara para que nosotros podamos generar esa mente que dice no quiero estar más en el samsara para generarla entonces tenemos que observar el sufrimiento que es la naturaleza de este samsara pero si cada uno que ve el samsara y se da cuenta de que sólo se experimentas que es de naturaleza de sufrimiento es sufrimiento de samsara pero que no somos los únicos que estamos ahí metidos también hay muchos otros seres y así como uno quiere verse libre de ese sufrimiento pues también los otros seres buscan exactamente lo mismo entonces generas la mente de la mente supremamente bondadosa esa mente que busca alcanzar el estado de un buda para poder liberar a otros seres y ese es el punto máximo el estado más alto el de un buda libre de cualquier oscurecimiento bueno ahora si entrando en nuestro texto que estamos viendo estamos en un punto en el cual nos hablan de unas instrucciones principalmente dirigidas a los laicos es decir nos está dando consejos de lo que cómo debemos de actuar en especial para para los laicos y son nueve instrucciones el primero de estas instrucciones que nos dan es respetar a los padres respetar a los padres respetar a todas aquellas personas que tienen más conocimientos que nosotros como pueden ser nuestros propios maestros respetarlos es es escucharlos hacer muestras de respeto de veneración cuando nosotros respetamos escuchamos a nuestros padres estamos haciendo algo muy bueno en esta vida y todavía además estamos creando acciones buenas al respetarlos así que es muy importante porque en el budismo los padres son se consideran seres que son muy importantes en nuestra vida y por eso debemos siempre generar respeto hacia ellos el segundo la segunda instrucción que nos da es mora en preceptos aquí hablamos de los preceptos y también de los preceptos mahayana de lo importante que es esta práctica porque es muy cortita solamente dura un día lo cual nos ayuda a realmente observar la cuidadosamente y poderla mantener la mayor algunos de ustedes estuvieron presentes cuando que se las dio los preceptos mahayanas y en ese momento nos estuvo hablando de los beneficios de mantener estos preceptos es son los preceptos más allá nas son causas el tomar los preceptos más allá na es estar creando las causas para alcanzar el estado de un buda y de eso no cabe duda es segurito que es para alcanzar el estado de muda porque cuando uno toma los preceptos más allá na dice pues así como los budas han actuado del mismo modo yo también voy a actuar como lo hacen los budas desde este momento hasta el amanecer del día de mañana prometo comportarme de la misma manera que lo hacen los budas por lo tanto no cabe duda que tomar los preceptos más allá nas se vuelve causa para alcanzar el estado de un buda en el caso de los otros preceptos que se muñe esos son preceptos no son más allá nas para que se conviertan de más allá nas dependen de la motivación por lo tanto pueden ser en este caso preceptos el de ñuñe para alcanzar la liberación o si lo haces con la motivación más hayana pues por supuesto que te llevará para alcanzar el estado de un buda el punto número 3 o perdón las instrucción la instrucción número 3 es abandona los pensamientos erróneos aquí nos habla de abandona los pensamientos erróneos pero en realidad lo que es creador de toda toda nuestra infelicidad la raíz de toda nuestra infelicidad o también se puede decir el rey de toda nuestra infelicidad todavía no nos las plantean aquí en este punto en este punto de abandona los pensamientos erróneos nos están hablando de los engaños y plantean 13 engaños que debemos de abandonar pero el rey de los engaños todavía no lo menciona es decir aquí nos está dando consejos de algo que ya está más en nuestras manos más cercano a nosotros para trabajar para actuar y también entre más cercano lo tengamos ya luego llegará un momento en que podamos plantearnos el engaño en realidad esta instrucción de abandonar los pensamientos erróneos ya gisela no los había leído la clase anterior pero honestamente es algo dice la es algo tan tan importante que me gustaría volverlo a replantear hablar de creo que si es algo así que yo no me gustaría que me gustaría si te compras no me gustaría verlo si te en serio se no es mejor que puedas si te invitarás te invitarás Y bueno, recuerden que son unas instrucciones principalmente dirigidas a laicos. Entonces, pensando que una vida de laico en la cual obviamente tiene que pensar en su familia, en sus hijos, pues esas mismas razones lo puede llevar a ser más tacaño. A no practicar generosidad. Y es decir, a que le cueste más trabajo ser generoso, porque está pensando en los hijos, en lo que le tiene que dejar a los hijos. Y lo que Gisela también nos comentaba en la clase anterior, también los hijos, el nivel de vida que dejen, que tengan o dejen de tener, también depende de los méritos que los propios hijos tengan. Pero bueno, esto es para decirnos que la tacañería, la avaricia, es algo negativo, que nos hace daño. Hace daño principalmente a esa mente que da a la generosidad. Por eso, a los laicos, tengan cuidado con esa acción de la avaricia y acuérdense de practicar la generosidad. Siempre y cuando tengan algo que dar, si no tienen nada, pues bueno, eso es otra cosa. Pero por lo menos siempre la mente que quiere dar, tratarla de tener presente. Con esto, Gisela en ningún momento quiere decir, no vayan a tomarlo mal sus palabras, dice, en ningún momento quiero decir que no piensen en sus hijos, olvídense en la familia. No, claro que a nivel mundano, una persona laica que tiene su familia, tiene que pensar en su familia y cuidar de su familia. Aquí el consejo que dan es simplemente trata de que eso no vaya contaminado de la avaricia, de la tacañería, que no es una conducta virtuosa. No, 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 no. No, 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 no. El siguiente es el disimulo, quiere decir el engañar, el pretender algo, es el disimulo de que a lo mejor tú no tienes ciertas cualidades, pero estás pretendiendo, o tienes ciertas, perdón, en el disimulo es cuando tú tienes ciertas faltas, pero las disimulas, las manipulas de tal manera que incluso no parecen faltas, parecen hasta cualidades lo que tienen. Por ejemplo, y por eso Gisela también nos estaba diciendo al principio de las enseñanzas que hay que llevar una vida honesta, ser honestos con nosotros mismos, que no ocultan nuestras propias faltas de conocimiento, como puede ser, por ejemplo, si te hacen una pregunta, a lo mejor el periódico de la ciudad se acerca a ti para hacerte una pregunta y tú no sabes de qué te está hablando, no sabes qué contestar y dices, lo siento mucho, es que ahora tengo mucha prisa, no puedo atenderte. Eso es el disimulo, eso es pretender que a lo mejor sí, de que sí lo sabes, pero que ahora no puedes contestarle. Y eso no es ser honesto. También disimulo se refiere a que a lo mejor uno ha cometido un error y no lo quiere reconocer, y culpa a otros o lleva a la situación a pensar a los demás que otro lo ha hecho y a fin de cabo le está dando el problema a otro, porque él no quiere reconocerse, no puede que los demás se den cuenta. Y eso es disimulo. Y personas de este tipo en nuestra sociedad hay muchas, muchas, muchas. Que si hemos cometido un error, una equivocación, hacemos como no, 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 no fue mi culpa, yo no sé, pero no fue mi culpa, o culpamos directamente a alguien, fue fulanito que lo hizo mal, no, yo lo hice bien, estuvo muy bien de mi parte, los demás que no saben hacerlo, es muy fácil caer en ello. Y eso sí, cuando las cosas salen bien, somos los primeros que nos queremos poner, reconocer que lo hemos hecho nosotros. Y eso es un error. Hay que reconocer que este tipo de actitud no es correcta. Lo que pasa es que nuestra mente está tan, tan familiarizada con los engaños, que a veces ni siquiera se da cuenta de estas pequeñas faltas que cometemos. No, 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 no. El otro engaño del que nos hablan es el engaño, o también podemos llamarlo pretender algo que no poseemos. Es decir, una persona que a lo mejor no tiene ciertos conocimientos o cualidades o habilidades y pretende, actúa como si realmente tuviera esos conocimientos, esas habilidades. Entonces, es mentira. No las posee, pero da una actitud de que lo sabe y los posee. Pero dice Gisela, sin embargo, a veces sí que nos viene bien el pretender. Por ejemplo, cuando tenemos que hacer un examen y tenemos al profesor enfrente y pretendemos que no sabemos el tema de maravilla. A veces, pues bueno, hay que hacerlo, pero ya en nuestra vida diaria, con nuestras personas cercanas, con nuestros allegados, no hay que actuar con esta pretendiendo algo que no somos, porque eso es engañar. La verdad es que la actitud que deberíamos de tomar es de humildad, como si de verdad no supiéramos eso, no tuviéramos esas cualidades. Entonces, las tenemos o tenemos esos conocimientos, pero ser humildes, pretendiendo como si no los tuviéramos. Esa es una mejor, mejor actitud en la vida. Eso sí, en los exámenes eso no nos vale mucho. El siguiente engaño del cual nos hablan es del apego. del apego hacia el cuerpo y también apego a los objetos materiales, a los objetos de disfrute. Y la verdad que este apego, a fin de cuentas, nos hace mucho daño en esta vida. El siguiente engaño es el de la pereza. Y la verdad que la pereza es algo que también nos afecta mucho. Y el siguiente es el orgullo. Y bueno, Gaisela en muchas otras ocasiones nos ha hablado del orgullo. De nuevo, nos habla del apego, pero en esta ocasión es como en el sentido de lujuria. Y el sentir aversión hacia algunos seres es lo que a veces llamamos enfado u odio. Y eso es otro engaño. Es el líder de la pereza es lo que a veces llamamos enfcjonados. El general es lo que se preparó como en este Stamp 4R. Y bueno, entonces hasta aquí llevamos ocho engaños, pero además también están otros cinco engaños que son en relación a la arrogancia. Arrogancia a la clase social, arrogancia por la apariencia física, arrogancia al tener conocimiento, la arrogancia a la salud y la arrogancia al poder. Arrogancia a la clase social. A lo mejor tal vez en Occidente no se nota tanto, pero se refiere a sentirse uno de una cierta clase social y es una combinación entre orgullo y apego. A ser parte de esa clase social y también sentirse muy orgulloso por serlo, lo que va a dar lugar a lo que le llaman la arrogancia, al sentirse superior por ser de una determinada clase social. O también arrogancia al cuerpo, es decir, a lo mejor tienes un cuerpo bonito, atractivo y eso te lleva a sentirte superior a los demás y eso también es esa arrogancia. Es una unión entre orgullo y apego. Y los demás que hemos mencionado. Se trabajan igual, es decir, si una persona se siente muy arrogante por tener un cuerpo muy bonito, atractivo, tiene que ponerse a reflexionar. Bueno, si tengo un cuerpo tan bonito es porque en el pasado, en mis vidas anteriores, acumulé muchos méritos. Qué bien, lo hice muy bien. Ahora, para que en el futuro pueda otra vez encontrarme con una condición tan buena, qué tengo que hacer, qué tengo que cultivar, qué causas hay que crear para poder tener otro aspecto atractivo, etc. Es decir, te planteas qué acciones virtuosas tienes que cultivar. Si el sentirte arrogante hacia el cuerpo, decir yo qué guapo, guapa soy, nada más te sirve para fortalecer todavía más los engaños, entonces no estás utilizándolo bien. Lo mismo lo aplicas para aquellos que se sienten arrogantes por tener poder, por tener una buena salud. Mejor darte cuenta de causas muy virtuosas has acumulado para tener este resultado, pues ahora tienes que seguir acumulando más para las vidas futuras. ¿Verdad? y 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 Maestro, aquí está el chiquillo, aquí está el chiquillo, aquí está el chiquillo. ¿Qué es lo que se llama? Y estos engaños, pues, reconocerlos como algo que en esta vida nos están afectando mucho. Ver en ellos desventajas, aspectos negativos. Y para poder estar atentos a los engaños, a cómo nos invaden y el momento en que surgen y poder controlarlos, necesitamos de la diligencia. El estar atentos a esos engaños. Es decir, si nosotros lo que queremos es controlar esos engaños, que no nos dominen, necesitamos de estar muy diligentes y atentos de nuestras acciones. Por eso se dice, la diligencia es lo que te va a ayudar en contra de los engaños. La diligencia es como ese néctar de la inmortalidad. Porque, de hecho, se le llama así porque es con la diligencia como tú vas creando las causas para alcanzar el estado de un Buda. Alcanzar el para nirvana. Por eso, y ahí ya no hay muerte. Por eso le llaman la diligencia, es el néctar, que es el néctar de la inmortalidad. Además, es lo que nos ayuda a cuidar de nuestras acciones. Lo que nos ayuda a cultivar acciones virtuosas y a controlar a nuestros engaños. Todavía en este punto no nos están hablando del engaño raíz, pero sí nos están hablando de los engaños que están más manifiestos, que están más fuertes en nosotros. Y que gracias a esta diligencia podemos comenzar a controlar estos engaños. Y claro, este texto va dirigido al rey, le habla al rey. Por eso, en el verso dice, el sabio declaró que la diligencia era el camino de la inmortalidad. Es decir, se le llama a la diligencia como el néctar de la inmortalidad. Por el otro lado, la desatención es el camino de la muerte. Porque eso te lleva a seguir creando más karma negativo, más acciones negativas, que significa estar naciendo y renaciendo, naciendo y renaciendo, una y otra vez. Por lo tanto, practica, le llama, esto va dirigido al rey, el rey practica constantemente con respeto para desarrollar los dharmas virtuosos. Y los que no se han desarrollado, que aumenten más y más. Así que nos, en pocas palabras, dice, practica la diligencia. Entonces, nosotros, a lo mejor nos dicen, practica la diligencia. Y decimos, vale, voy a practicar la diligencia. Lo voy a hacer. Pero también sabemos que en nuestras vidas anteriores hemos cometido muchísimas negatividades. Hemos tomado padres y en otras vidas hemos sido muy respetuosos con nuestros padres. Por un lado, te comprometes a cultivar la diligencia, que es lo que te va a ayudar a acumular, a crear acciones virtuosas. Pero también sabes que ya hay muchas acciones negativas que has acumulado en el pasado. Y dices, ¿qué voy a hacer con esas acciones negativas? Ahora sí voy a tratar de cultivar la virtud, pero con las negativas que ya llevo cargando conmigo, ¿qué tengo que hacer? Y entonces es cuando dice, tienes que practicar la purificación, purificar esas acciones negativas acumuladas. Muchas gracias. Y dicen, bueno, pues esas acciones negativas acumuladas en el pasado, esas acciones negativas, purifícalas. Hay incluso personas que han cometido acciones negativas muy, muy graves a sus padres, acciones muy negativas, pero que han logrado purificar esas acciones negativas. Es decir, podemos eliminar esas negatividades, esas acciones negativas, y utilizo una analogía. Es como una noche en la cual la luna no la podemos ver porque está tapada por las nubes. Cuando esas nubes se van, entonces la luna la podemos ver con claridad y la luna está iluminando con claridad. Así son, las negatividades son como esas nubes que las podemos quitar de ese cielo y ver la luna en su esplendor. No, 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 no. No, 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 no. Y aquí nos están contando historias de personas que cometieron acciones muy, muy negativas, pero que las lograron purificar y alcanzar estados elevados de realizaciones. Por eso, leo el verso número 14 que lo estaba explicando, que dice, hermoso como la luna libre de nubes, lo que decía, que eliminando las negatividades es como quitar las nubes y así poder ver la luna. Es el que previamente desatento se vuelve vigilante, semejante a Nanda. Nanda es la historia de una persona que era familiar de Buda Shakyamuni y que Buda Shakyamuni le dijo que era una persona joven con mucho apego, un apego muy fuerte a su mujer y por eso no podía tomar los hábitos de monje. Buda Shakyamuni le dijo que los tomara, pero él dijo, no puedo, tengo un fuerte apego a mi mujer. Entonces, con sus medios hábiles, el Buda lo llevó a mostrar los reinos inferiores y para que generara miedo y se diera cuenta de que si uno no hace algo ahora que puede, pues podría renacer en esos lugares tan desagradables y en eso pues ya Nanda decide tomar los hábitos. Se convierte en monje y alcanza el estado de un aria. También se cuenta que Nanda fue uno de los principales del camino de los oyentes, uno de los más sobresalientes, porque él, sus compromisos, sus votos los respetaba con mucha firmeza, los mantenía con firmeza. Después viene la historia de... Nanda, dice, está la historia de angulimala que por la guía de un maestro muy maligno este maestro le dijo angulimala que él lograría la liberación si se hacía en un mala con los con el dedo de personas pero lo que pasa es que el maestro le dijo tienes que matar mil personas y cada una de estas mil le cortas el dedo y te haces un mala con su con sus dedos y así lograrás la liberación entonces era un maestro muy malo entonces angulimala pues lo hizo y ya estaba en el 999 muertos que tenía ya tenía su mala casi a punto de terminar cuando se encontró con el buda y ahí va otra historia en el cual él se arrepiente de lo que ha hecho y hace unas prácticas de purificación con el cual purifica sus negatividades e incluso alcanza el estado de arahats a eso cuenta la historia al final alcanzó el estado de un arahá de un destructor de enemigos luego también está la historia de ajatas a tu ajatas a tu que era hijo de un rey y él hizo algo muy malo que fue matar a su padre y se arrepintió mucho se sentía realmente muy muy mal de haber matado a su padre estaba tan deprimido tan mal que incluso estaba a punto de suicidarse no Bueno, la historia de Ahata Satu era, claro, estaba muy, muy, muy deprimido, estaba a punto de matarse a sí mismo, cuando el Buda dijo, y está reflejado en un sutra, dice, mata a tu padre y a tu madre y disfruta de las posesiones del rey. Claro, con esto era para que, para que él reaccionara. Y en realidad puede sonar muy, muy raro el escuchar, mata al padre, dice al padre y a la madre. Pero en realidad lo que significa cuando dice eso es, mata a lo que son los primeras de los doce vínculos, los primeros dos vínculos, porque eso es el padre y la madre. Es decir, mata a la ignorancia y mata a las acciones compuestas, al karma, mátalos, elimínalos y así disfrutarás de las posesiones del rey, así alcanzarás un estado elevado. Eso es lo que el Buda le dijo con unas palabras para que él pudiera entender y logró también grandes realizaciones. Es decir, no, 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 no. dice es un dólar europeo y esto también aparece en los en el sutra que dice encontrarse con esa felicidad es como deseas encontrarse la felicidad sería como por ejemplo es como por ejemplo la mujer de otro al cual tú vas en busca pensando para encontrarte con la felicidad y la madre como si la que te impidiera encontrarte con esa felicidad a lo mejor ahí ves una felicidad y tu madre te impide encontrarte con esa felicidad por eso mata a la madre para encontrarte con esa felicidad pero es una analogía son palabras que deben de entenderse con no en un contexto y es que quiere decir que el apego es algo muy negativo el apego por ejemplo la mujer de otro de otra de otro hombre te lleva incluso hasta matar a tu propia madre que te impide que te vayas con esa mujer también como decía el mismo verso es hermoso hablando de cómo uno puede purificar las negatividades incluso las más gordas se pueden purificar y por eso dice el verso es hermoso como como la luna libre de nubes quiere decir que si uno purifica sus negatividades ve la luna en todo su esplandor según las escuelas filosóficas bueno en el caso de la escuela de basbásica la escuela basbásica dice que cuando uno claro matar al padre matar a la madre es uno de los crímenes atroces que trae como consecuencia renacer de forma inmediata en los reinos inferiores en la escuela basbásica dice que una vez que haces esas acciones negativas no puedes escapar de su resultado que es renacer en los reinos inferiores sin embargo las otras escuelas ascienden de que si es verdad esas acciones negativas que se le llaman crímenes atroces te lleva a renacer en los reinos inferiores pero aún estos pueden ser purificados y es ahí cuando entran a hablar acerca de cómo se purifican las acciones negativas por eso carmen cuánto cómo se purifican las acciones negativas cuáles son los el método cuántos para purificar las acciones negativas cuantos puntos pues si no se lo dices carma carmen que se las se va a enfadar a punto de enfadarse pues muy bien y no los cuatro ten que top hay el poder son cuatro poderes oponentes con los que uno purifica las negatividades el primero de ellos es el poder de la base que se dice es la toma de refugio y generar la mente de la bodhichitta y que se la pregunta ¿por qué tomar refugio generar la mente de la bodhichitta? son el poder de la base ¿por qué la base? Len ya corre sí por favor porque todas las acciones negativas se hacen en relación a los seres existentes entonces pues para lo contrario tenemos que tomar refugio y bodhichitta que sería la actividad contraria que se hacen en relación con la vida que se hacen en relación con la vida Gracias. La respuesta es, nosotros cometemos acciones negativas, por un lado hacia los budas o hacia los seres. Esos son a los cuales nosotros podemos cometer acciones negativas, los seres o hacia los budas. Por eso, el poder de la base es como si tú te caes, si tú te caes al suelo para levantarte, pues te apoyas en el suelo para levantarte. Al igual, si nosotros hemos caído, infringido acciones negativas hacia el buda o hacia los seres, pues a partir de ellos es como nos tenemos que levantar. Por eso, cuando tomamos refugio, es como las acciones negativas cometidas hacia los seres, perdón, hacia los budas, acciones negativas hacia los budas, las reconocemos y por eso tomamos, si hemos tenido caídas en relación a ellos, tomando refugios es como levantarnos, tomando como base a los budas a los cuales hemos podido crear una acción negativa. Las otras acciones negativas es en relación a los seres, generando la mente de la bodhichitta, es como levantarnos de los seres, a partir de nuestro pensamiento en los seres, levantarnos y generar la mente de la bodhichitta. Esto es en la tradición Gelupa, es decir, comúnmente se dice que el poder de la base es el refugio y generalmente la mente de la bodhichitta, pero no son los únicos. Esto es en la tradición Gelupa. Luego, en otras tradiciones, el poder de la base se refiere a los objetos de refugio. A partir de ello, tú te levantas de esas acciones negativas. Y cuando hablamos del poder del antídoto, se refiere a todo tipo de acción virtuosa. El poder del arrepentimiento. Cuando hablamos del arrepentimiento, no es simplemente, ah, sí, lo hice mal, ya está. Si no es realmente sentirlo con fuerza, el arrepentimiento por haber cometido esas acciones negativas. Y en los textos nos hablan del arrepentimiento diciendo, es como si hubieras bebido veneno y te arrepientes de haberlo hecho porque sabe las consecuencias de haber bebido veneno. Y ese arrepentimiento tan fuerte, de ese es el tipo de arrepentimiento del cual estamos hablando. No es decir, no es que lo hacen, no es importante. Entonces, los grupos de errores y artistas cientos de arrepentimiento, es un tipo de errores que están en el caso. Y para hablar del arrepentimiento utilizan esta analogía de tres personas que han bebido el mismo líquido, es decir, el mismo veneno. Han bebido del mismo veneno. Son tres. Uno de ellos, el primero de ellos ya está muerto por haber ingerido veneno. El segundo no está muerto, pero está ya muy grave, con muchos dolores por el veneno. El tercero todavía no tiene nada, pero bebió de ese veneno. No, no, todavía no ha muerto, todavía no tiene esos dolores, pero sabe lo que va a pasar. Y por eso se arrepiente muy, muy fuerte de todo corazón, se arrepiente de haber bebido ese líquido, ese veneno. Pues así tiene que ser, algo así tiene que ser nuestro arrepentimiento. Una sensación muy fuerte de arrepentirse de haber hecho esa acción negativa. De hecho, de los cuatro poderes oponentes, el tercero y el cuarto son muy importantes. Porque si nosotros lo hacemos de acuerdo a como nos lo explican en los textos, entonces no hay acción negativa que no pueda ser purificada. Pero si lo hacemos simplemente de palabra, sí, me arrepiento, sí, no lo voy a hacer de nuevo, entonces nuestra purificación va a ser de palabra únicamente. Y el cuarto poder es la determinación de no volver a comer. Si tú realmente estás muy, muy arrepentido de esa acción negativa, de verdad, entonces dices, haces una promesa, prometes no volver a cometerla. Incluso dices, yo sé todo esto ha sido muy malo, sé que esto me va a traer consecuencias muy malas y por eso prometo no volver a cometer esta acción negativa, incluso aún a costa de mi propia vida. Incluso aunque alguien me dijera, mata a esa persona o te mato a ti, pues prefiero que me mate a mí antes de romper con mi promesa de no volver a cometer esa acción negativa. Sí. Porque una promesa de las personas de cada uno, может ser una cantidad de no volver a tener su clases que expired language. Es muy sencillo y hay que compartir con este apartado, puede ser, sin, solo a mantenerse, porque nos hemos quedado con este al hablar de la gente, porque las personas no más comprensibles, sino que no volver a con estosicos, no volver a con el solos. El primer paso de que terminamos con estos problemas, no tener en esta acción negativa, que en esta acción negativa, cuando estamos empezando a la authenticación, esa esa determinación de no volver a cometer se refiere a en tu vida no volver a cometer esa acción negativa jamás en lo que te quede del resto de vida eso sería lo mejor y de hecho la promesa que tú estás haciendo la estás haciendo en frente de esta asamblea suprema en frente de los muda le está diciendo les prometo que jamás voy a volver a cometer esa acción negativa cuando caemos de nuevo en esa acción negativa aparte de la acción negativa que lo es también hemos cometido es como haberla hecho todavía más grave porque nosotros hemos prometido ante los budas no hacerla jamás nunca y el hecho de volverla a hacer significa que le hemos engañado a los budas que les hemos mentido en y por eso se vuelve todavía peor la acción negativa más grave porque es como si hubiéramos engañado a todos los budas por esa misma razón los algunos maestros anteriores han dicho que para poder ser coherentes y cumplir con nuestra promesa podemos ponernos límites si nos vemos incapaces de cumplirlo por el resto de nuestra vida pues por lo menos podemos decir bueno prometo no hacerlo en un mes en un mes no voy a volver a cometer esa acción negativa o en un año no lo voy a volver a hacer o en una semana no la voy a volver a hacer no es la promesa real que se busca que es por el resto de tu vida no volverlo a hacer pero el hecho de ponerte límites te ayuda también a ser capaz de cumplir con esa promesa y por lo menos te estás acercando más a cumplir con ese poder de la determinación de no volver a cometer esa acción negativa ahora si se purifica con totalidad esa acción negativa eso ya no les sabría decir desde que se las hacemos una promesa donde hay un tiempo límite no sé si se purifica en su totalidad pero sí que ayuda a a purificarlas además también como laicos con una vida de laicos significa mucho trabajo que hacer muchas otras ocupaciones y entre todas nuestras ocupaciones y trabajo pues nos vamos a encontrar con personas que no son muy de nuestro agrado que no nos caen muy bien y hay que tener cuidado porque eso nos puede llevar a generar enfado así que el siguiente consejo que nos da principalmente a laicos es practicar paciencia que se las decía de poner cara blanca por eso voy a preguntar qué es el punto se habla de qué es eso de cara blanca y que se la dice cuando uno se enfada se pone rojo 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 pues con la paciencia es ponerse blanquitos blanquitos y pero de eso hablaremos la próxima clase así que es el próximo tema y si tienen algunas dudas pregunta 2 y el No, no, no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no 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 Perdón Yo fui la que confundí de persona Pues el de Ajatasatu Era el que mató a su padre Que era el rey y por eso el Buda le dijo Para ayudarle Mata a tu padre, mata a tu madre Que se refiere, mata A la ignorancia Mata al karma ¿Vale? Pero también está la historia de Usayana Y es cuando hablaba del apego O la explico porque creo no lo expliqué muy bien Lo que dice en el texto Y dice que es la de todos modos Es una biografía mucho más extensa La de Usayana Que Él tenía un fuerte apego Hacia una mujer Una mujer que estaba casada con otro hombre Pero su apego era tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte Que estaba ciego ante ellos Y claro, su madre Por supuesto Impedía que se fuera con esa mujer Ella no lo dejaba irse con esa mujer Porque sabía que no estaba bien Pero él estaba tan cegado por el apego Que vio que su madre era un obstáculo Para encontrarse con esa mujer Y por eso la mató Es una acción muy negativa De los crímenes atroces Pero con una práctica de purificación Logró purificar esa acción negativa Y cuentan que purificó esa acción negativa Pero aún así se fue a los infiernos ¿Cómo se fue a los infiernos? Pues es como una pelota De estas que rebotan mucho Que cuando la avientas hacia la pared Tocan la pared y inmediatamente rebotan Pues así fue su experiencia en los infiernos Él renace y sale de los infiernos Por la fuerza de haber purificado su acción negativa Una acción tan negativa Tan grave como esta Incluso se puede purificar ¿Hay alguna práctica? o el que la deba lanzar para la publicación de noche pero no sé si uno necesita tener el pederilgén para hacer la mujer una cena de todos siempre me hablen cena de tipo y no es que si de donde yo no llenan sugare lung sugare sungán si también llenar blanco lleno leno lleno 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 Para hacer la práctica de Barasadva, no te visualizas como la deidad de Barasadva, sino que lo visualizas en tu coronilla, etc. Puedes visualizarlo fuera de ti y entonces no hace falta una iniciación ni un yenam para poder hacer la práctica de Barasadva. Pero sí sería bueno recibir la transmisión oral del mantra de Barasadva. Barasadva es una práctica para purificar las acciones negativas y ya la misma práctica de Barasadva está poniendo los cuatro poderes oponentes. Es una práctica para purificar, el mantra sirve para purificar acciones negativas. Entonces, más que recibir una iniciación o un yenam de Barasadva, es mejor recibir la transmisión oral del mantra. Vale, dedicamos. Hacemos mandala en la página 100 y luego la dedicación en la página 236, verso 5. Página 235, verso 2. Página 235, verso 2. Página 235, verso 2.